¿Qué es la biodiversidad orgánica? Hay una parte de la sociedad, ya sea a nivel nacional como a nivel mundial, que quieren de alimentos orgánicos. Entonces, no es que nos vamos a diferenciar, sino que a esa población que quiere comer orgánicos, bueno, nosotros vamos a preparar muchos productos orgánicos. Argentina, por su biodiversidad climática, edafológica, el tema del vino en el sur con el tema de frutas rojas, bueno, tenemos muchísimas posibilidades de hacer alimentos orgánicos de alta calidad y donde, bueno, está el consumidor que lo requiere y bueno, nosotros tenemos que estar preparados porque no solo vamos a cubrir lo que quiere el consumidor argentino, sino lo que quiere el consumidor del mundo. Nuestro desafío es seguir conquistando más clientes, porque nosotros, hoy Argentina exporta nuestros productos orgánicos, llegan a la Unión Europea, pero lo tenemos que hacer de una forma mucho más ofensiva. Tenemos las capacidades, tenemos el suelo, tenemos los recursos humanos, tenemos el conocimiento, el límite lo marcamos nosotros mismos. O sea, hoy tienen un Estado que los acompaña, un Estado que está día a día generando nuevas herramientas para que los pequeños productores, las pequeñas empresas puedan salir a buscar clientes internacionales y la producción orgánica hoy está cada vez más demandada. Creo que no es casualidad que la apertura del seminario la hiciera el secretario agregado de valor y la secretaria de mercado junto con el Senasa, son como los tres ejes sobre los cuales estamos trabajando. Promocionar más la incorporación de herramientas de diferenciación, el agregado de valor de productos orgánicos y de otro tipo de productos y claramente los mercados internacionales que hoy aparecen como la gran oportunidad que tiene Argentina. Favoreciendo de esta manera a aquellos que realmente hacen un esfuerzo cumplir con las normas y cumplir con las normas no es nada más ni nada menos que la fórmula del éxito para poder tener productos de calidad, para poder salir al mundo, a exportar, para generar confianza, para generar agregado valor, en definitiva para mejorar la economía, de ello fundamentalmente y por supuesto del país. Que Argentina haya sido sede sirve como para levantar el tema dentro de lo que es la política nacional para ver el interés que existe no solo en los países de la región sino en el mercado internacional sobre este tipo de productos. Así que hay mucho por hacer pero creo que el hecho de que la sala haya estado colmada, haya generado tanta expectativa, habla a las claras del interés que existe por este tipo de actividad.